Señoras y señores, lo prometido es deuda. Ya están en el set central, divididos uno en sinfónico y luego con la orquesta, o primero la orquesta de Dailín. Y las hermanas Curbelo están ya en sábado con Andrés. El set realmente es un loquerío, porque su voz encanta. Un talento, no solo es una belleza, sino uno de los talentos que nos encanta a nosotros. Señoras y señores, ya está con su primer tema, Olvídame y pega la vuelta, Las Curbelo. Tení tu pelo con los cuatro, ¿eh? Esta tú no te la esperabas. ¡Pero, güey! Hace dos años y un día que no lo he vuelto a ver Y aunque no he sido feliz, aprendí a vivir sin su amor Pero al ir olvidando, de pronto la noche volvió ¿Quién es? ¿Qué vienes a buscar? ¡Ay, a mí, a mí! Ya es tarde, porque ahora soy yo la que quiera estar sin ti Por eso, vente, olvida mi nombre, mi cara, mi casa, mi perda y la vuelta Por eso, vente, olvida mi sombra, mi mano, mis labios, que no me desea ¿Ooh, qué más te la esperabas, lo sé, mi amor Si tú no me deseas, no sé, lo sé ¡Me pare cero! ¡Pero, güey, a mí, 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 a mí! Y como te digo, no te dije, ¿de dónde soy yo? ¡Ay, ay, ay, ay! Olvida mi amor, no te truco, lo am Rio, a mí, 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 a mí. Imagínate, pues uno habla contigo, lo hablaba frente a la varela Ay, ay, ay… Imagínate, pues uno habla, trabe la tentación de que nunca me sienta Ay, 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 ay… Imagínate cómo sería la iglesia que la funda Si ahora tú vas a perder toda la parte del canto Hago un perrito No sé si te entro no la razón Pero muchacha razona Y el culo Soy yo Que vienes a buscar No, 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 ya es tarde Porque ahora soy yo De alguien que quiera estar sin ti Vente, olvida mi nombre, mi cara, mi casa Y pega la cuenta Olvida mis ojos, mis manos, mis dedios Que Dios te desea Olvida mi fe, no te conoce No te sorprender Olvida tu, no te tú Para eso tienes esa distancia Patrón El acceso y pase El emisorio Porque el ambiente se ha llenado de odio Te felicito Que tengas tu ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! La responsable que te está viendo y te ama es mi hija Yoseti. ¡Ay, Dios mío, yo la amo también! Un beso muy grande para Yoseti, para Génesis. Te están viendo en Los Ángeles y tú sabes que me escribieron, me dice, no me la pierdo. Es tu hincha número uno, no solo yo soy tu hincha. Tienes muchos hinchas. Gracias. Hoy vamos a ver a la Curbelo en dos facetas. Tengo armada toda la sinfónica ya y tengo armada toda la orquesta en vivo acá. Vamos a escucharla en dos tonos, en sinfónico con su voz potente, con sus hermanas, las Curbelo. Vamos a escucharla en dos facetas. Ver un artista cantando salsa, el fuerte de ella, y cantando porque yo le pedí que cante en sinfónico. Eso solo lo haces tú, eso solo lo logras tú, tú lo sabes. Sí, lo que pasa que nos reímos porque mi productor sí sabe la verdad. Le conté toda la mañana sobre esas canciones que amo mucho. Señoras y señores, sin más preámbulo, las Curbelo en Talismag, el aplauso para ellas. Los cuatro, pero esta vez, con la Curbelo, con Sal, déjalo otro, que yo lo cancelo. Sabe, pasa el tiempo y no te veo, cada vez estás más lejos, y yo busco más de ti. Porque, ¿sabes? ¿Sabías qué? Yo pensé que era más fácil, olvidar tu forma frágil, de siempre dar sin recibir. ¡Wow! ¡Mira! Solo tú. Solo tú. Eres tú quien me ilumina, mi pequeño talismán. Explícale, ¿qué? Y aún recuerdo esa rutina. ¡Wow! De gozar cada mañana. ¡Ahí, ahí! En los momentos más difíciles. ¡Eso! Fuiste tú ese dival. ¡Oh! En nuestro amor ya no hay secreto. ¡No, no, no, no! Sabe todo de los dos, y deja afuera nuestros miedos. ¡Oh! ¡Mira, vamos allá! ¡Vuelve, quédate contigo! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Vuelve, quédate contigo! ¡Ah, mira! ¡Ven y calma esta ansiedad! ¡Aparante, monstruo, que se muere, que se me da! ¡Vuelve y sálvame! ¡Vuelve y muero en esta soledad! ¡Ah, ropa! ¡Vuelve y muero en esta soledad! ¡Vuelve y muero en esta soledad! ¡Ah, mira! ¡Vuelve y sálvame! ¡Vuelve! Te muero, en esta soledad, derrama el valor, con mi vida, si no es contigo. Vuelve y quiero estar conmigo, en mi cama, esta ansiedad, no me tires balanza ni pa'l lado, no me tires balanza. Vuelve y sálvame, te muero, en esta soledad, que roba el valor, a mi vivir. Vuelve y quiero estar conmigo, en esta soledad, que roba el valor, a mi vivir. Dijo a ti y te me casé, lo que un día fue no será, ya no vuelvas a buscarme, no tengo nada que darte. Vuelve y quiero estar conmigo, en esta soledad, que roba el valor, a mi vivir. Vuelve y quiero estar conmigo, en esta soledad, que roba el valor, a mi vivir. ¡No lo digas muchachos! En sinfónico Pausados, tranquilos ¿Quieres hoy? ¿Quieres volver a cantar más salsa? Es tu casa, tú decides Agüita quiero nomás Oye, que estamos cantando salsa Estamos, tú sabes Candela Pero si tú deseas cantar, tú tienes toda la noche El programa, es tu programa Sí, justamente tenemos una sorpresa ¿Cómo está el amor? Estoy tranquila No, no, todos estamos tranquilos ¿Feliz? ¿Cómo es que dice? No, eso no puedo decir No, estoy tranquila Has querido decir tranquila, pero o sea Pero nunca sola, ¿no? ¿Cómo has dicho eso que me gusta? Soltera, pero nunca sola O sea, ¿hay alguien? No, soltera, pero nunca sola Permíteme que te arregle Soltera, pero nunca sola O me has querido decir soltera, pero no desatendida También No me toques No me toques Ya veis, ya se gusta Yo no puedo ponerme celosa Tú sí, yo no ¿No? Porque aquí él hace todo ese show Tú haces tu show aquí ¿Tú quieres show? Claro Y si tú quieres show, yo te doy show ¿Qué dice el público? ¿Qué dice? ¿Quieren show o no quieren show? Oye, cállese Tranquilo Ellos quieren show ¿Tú quieres show? Ellos quieren show ¿A quién más amaste? ¿Quieres show? No, yo amo a mi madre A mi abuela A mis hermanas ¿A quién más? A mis perritos ¿A quién más? A mis amigos ¿A quién más? A mi público ¿A quién más? Y a ti también te amo ¿Cómo? A ti te amo Pero no entiendo ¿Le digo que lo amo? ¿Y se queda así? Claro, me quedo así Porque tú juegas Tú juegas con Ah, ¿ves? ¿Qué? Dicen que tengo que respetar a la India Están borrachas Están borrachas Ahí va ¿Ya ven? Yo lo veo Yo tengo televisor en mi casa Yo lo veo ¿Ese cree que yo soy boba? Yo no soy boba Yo veo todo ese show en mi casa Ahí está Hay que controlarlo Sí Y eso que No, no, no Y eso que vengo controladita Mi abuelita está aquí Estoy controlada Ya la vi Ya la saludé Ya lloramos Votó sus lagrimitas Cuando me ve Ella te quiere mucho Me quiere mucho Nosotros te queremos mucho ¿Tú me quieres? Claro, te amo A él no le gusta que le diga Que lo quiero Pero el público tiene que saber Que nos conocemos Hace muchos años ¿A Mauricio lo quieres? No, no, no A él lo quieres No, él fue mi pareja Claro Pero a mí Pero hace muchos años Ah, claro A ti te he amado Te amo Oye, pero no piensen mal Yo amo a mi público Yo amo a mi familia Como les digo ¿Por qué piensan mal, no? Ay, Dios Pero, oye Pero si no me piden matrimonio Nada de nada conmigo Claro Hoy va Hoy me pongo fuerte Bueno, mira, a ver Ponte para esto Un poquito de agua Sí Agüita, por favor Pásame mi copa Gracias Yo, yo, yo Vamos a relajarnos He traído estos maravillosos músicos Vamos a improvisar Vamos a improvisar Le voy a pedir a Dailin Gracias por Primero los aplausos, por favor Para los sinfónicos Maravillosos Vamos a improvisar ¿Estamos bien? Relájate Tranquila Les voy a contar una historia ¿Se la puedo contar al país? Por supuesto Ok Dailin y yo Tenemos una historia preciosa Una historia muy linda Que la tenemos guardado en el corazón Una historia que tiene que ver mucho con las canciones que va a cantar ella La historia es Cuando llegó al Perú Pasaba momentos muy difíciles Siendo extranjera Dentro de esta historia nuestra que le contaba mi productor y a Elías Mi productor ejecutivo De que es una historia real Y una historia de un desprendimiento de corazón de ella Porque es una mujer luchadora Una mujer extranjera Una mujer agradecida Y mis hijas Es real La adoran No solo porque es Dailin Curbelo Sino adoran y aman su talento Y para nosotros Con el respeto de todos los artistas que se merecen Y para la persona a quien habla He admirado Toda mi vida a Dailin Curbelo Primera vez Que lo digo en público Dicen que para querer y para amar Hay que admirar Yo la admiro Admiro su carrera Admiro su talento Admiro a esa mujer pujante Una mujer que vino de Cuba Como cualquier cubano Como cualquier venezolano Como cualquier extranjero que viene al Perú Y busca Cómo emprender Cómo abrirse un camino Empezando a ser legal Empezando a hacer documentos Y de a pocos Hoy es una mujer Gracias a Dios legal Pude estar un poco En su vida En sus carreras En sus inicios Y un buen día Pasan el tiempo En la cual Ayudamos muchas personas A Dailin Y me dice Yo no tengo dinero No tengo cómo pagarte Y por primera vez Nos deja a mi equipo Estábamos de acuerdo con Roberto Gobella Con Charlie del Castillo Estábamos en mi carro Y ella se baja del carro Y me dice Ya regreso En Barranco Nunca me voy a olvidar Y nos quedamos Ya regreso Y se fue Y nadie sabía Que ella cantaba Y me dijo Quiero pagarte Con lo único que sé Porque no tengo plata Quiero pagarte Con mi talento Y se había ido Dos horas A un estudio A grabar Las canciones Que van a escuchar Hoy Y me dijo Esto es para ti Te lo dedico Cuando lo escuchamos Con mis hijas Su talento Por primera vez Dailin cantando Y yo le digo Miren esto Y sabíamos Y sabíamos que perfectamente Yo le dije Esta mujer Es Internacional Esto es para afuera Por la voz Que tiene Dailin Por la entrega Por su temple Y nos gustó mucho De esto han pasado Casi 10 años Sí Han pasado casi 10 años De aquella historia Lo que me une A Dailin Durante 10 años Es solamente Puro corazón Puro amor Puro afecto Puro agradecimiento Pura admiración En su talento Como persona Es una de las personas Más lindas Que yo conozco Por fuera Por dentro En corazón Mis hijas Siempre Decían En aquella En aquella época Papá Ella es una Una negra De Harlem De los Estados Unidos Una blanca Metida en una voz De esas negras Maravillosas Que cantan Con ese bozarrón Y Pasaron mucho tiempo Y le conté la historia A mis productores Y le digo Oye Yo Todos los días Hace 10 años Escucho esta canción Que ella me regaló Y todos los sábados Se la pongo En mi carro Y la hago escuchar Los 10 años Entonces ella dirá Pues Esta es una broma No, no es una broma Es una realidad Que a mi me gusta Que yo siento Que a mi me encanta Y yo soy una de las personas Que nunca celebro Mis cumpleaños Es más Nunca he celebrado Mis cumpleaños Mis cumpleaños Son todos los sábados Los hago en vivo acá Y lo que me apetece Les digo Este es mi cumpleaños Hoy quiero que me cante Ella escogió Hace 10 años Estas 3 canciones Para mi Y me dijo Te las quiero dar Para ti Te las quiero cantar Y yo Y yo le dije Ok Y más o menos Dice así Ay Dios mio Gracias Gracias Yo también Es mutuo Mi cariño Y mi respeto Y mi amor Hacia ti Tu sabes que No solo yo Mi familia Mi madre Que está en el cielo Que en paz descansa También Te quería mucho No quiero ponerme triste Para hacer Para cantar Para cantarte Como tú te mereces Y nada Es una sorpresa Un regalo Que yo sé Que a ti te gusta mucho Y para mi Es un placer Inmenso Poder venir aquí Y hacerlo en vivo Gracias Te adoro Gracias Gracias No ya sé Ten cuenta Que no exististe Tú de mí No olvida que nunca me viste 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias mi Bracamonte, gracias Eva Yon, todo el mundo está conectado mirándote y saben perfectamente yo del talento que tienes. Dailin Curbelo, hermanas Curbelo, gracias señores sinfónicos, el aplauso fuerte, fuerte para ellos, gracias mi amor, gracias mi vida, gracias, fuerte, fuerte, fuerte. Dailin Curbelo, gracias.